Bueno, Matías Enigalesi a cargo del Parque Industrial, Luis Fernández de Proguerda. Bueno, estamos aquí en el sector del Parque Industrial. Vos nos vas a comentar qué está pasando aquí, vos nos está iniciando un proyecto realmente muy interesante. La verdad que es un placer lo que estamos logrando acá en el Parque Industrial, que es la plantación de un monte frutal de pepitas, carozos y cítricos, con el objeto de formativos de pequeños productores, emprendedores y la comunidad en general, en lo que tiene que ver con la producción, manejo, poda, etc. Y que con los frutos de estos frutales, que vamos a tener una cantidad interesante, poder educar desde lo nutricional a los chicos de las escuelas, de los comedores y demás, y también ellos se apropien de este espacio, porque es un espacio que planteamos junto con el INTA, el proyecto abierto a la comunidad en general. La idea nuestra, que es un proceso de mediano y largo plazo, es volver a que la gente vuelva a las fuentes, que pueda producir su propia fruta, su propia verdura, comida, árboles y demás. Y que tomar el ejemplo de nuestros abuelos, que han venido a poblar la Argentina y tenían en su pequeño terruño todo tipo de alimentos, y la verdad que queremos con el INTA recrear esos conceptos, y que esto esté abierto para la comunidad, que se apropie la comunidad, va a estar abierto para que se formen, para que aprendan cómo manejar un frutal, cómo podarlo, etc. En general, cítricos, los más conocidos son naranjas, mandarinas, limones, de pepita puede haber, hay muchas variedades, que te lo va a contar muy bien acá Luis de INTA, y después de carozo, obviamente, durazno, pero bueno, vas a tener una diversidad muy importante, y bueno, y el objeto mío es que en algún momento esto se pueda también industrializar, o sea, desde la producción primaria, darle el ansiado valor agregado, y que se pueda ver en las mesas de las comunidades de otra manera. Dentro de más o menos, como trabaja en INTA, siempre es mucho más cómodo que se hagan los trabajos juntos con alguien, y en este caso, creo que dimos un paso bárbaro frente a esto, por lo que es tarea, desde lo que es familiar, productivo, emprendimiento propio, que la gente venga, haga prácticas de poda, de que sepa lo que es como un control continuo, protectivo, con sanidad, que es un punto débil, que había, que vienen familias, preguntan constantemente. Frente a eso, se intentó poner la diversidad más amplia que hay hoy disponible, de plantas, que vos hablabas de lo que tenga que ver con pepitas, peras, con manzanos, después carozo, con durazno principalmente, con variedades amplias dentro de ellas. No hay un trabajo, nunca se hizo acá, en lo que tenga que ver con junín, pensando en cuáles variantes de los frutales son como más óptimos para las zonas. Esto sienta las bases, y también tenemos un trabajo que estamos cerrando, con las horas fríos, para lo que tenga junín, de los últimos 10, 20 años históricos. Eso sirve para vos saber cuál variedad que requiere menos frío o más frío para las zonas son amplias. Pensando para un emprendedor que quiere dar un paso más amplio, y para las familias cuando preguntan qué planta comprar, cuál prefiero o no, bueno, ese es el paso óptimo. En lo que tenga que ver con frutales, propiamente dicho, de lo que es carozo, de lo que es pepita, son más o menos 60. En los cítricos todavía no están plantados, porque tenemos que esperar que pase un periodo de lo que es el frío oeste. Yo creo que en 10, 15 días, ya como este tenía que estar puesto, principalmente naranjo, limón, con mandarina. Pomelo no hubo, disponible ahora, pero para el año que viene. Uno está más en la parte técnica, viene, formamos también a los chicos en cuanto a lo que es control sanitario, que ellos sepan, bueno, de ahora en más, que se usa, que se control, todo bajo un régimen protectivo, sano, natural, y también que se sepan que todas las plantas porvienen de lo que tengan que ver con viveros registrados, completamente. Para toda la comunidad nos van a llamar y nosotros vamos a estar presentes y vamos a hacer cursos y vamos a estar llamando a la comunidad. Y quiero agradecer, la verdad que para mí lo voy a agradecer siempre a los chicos del parque industrial que no solo hacen el mantenimiento del parque industrial, del vivero, y ahora se les sumó este monte frutal. La verdad que es un trabajo que están haciendo excepcional y son empleados municipales. Y a la gente de Asuntos Agrarios que nos ha dado una mano junto con el INTA en todo lo que es los papeles, bueno, en toda la cuestión logística. Así que bueno, las puertas están abiertas para todos.